¡Claridad! ¡Ah! ¡Que vuelva su esclavitud! ¡Claridad! Ven claridad Llega ya Y no vuelvas a escapar No te llévese el sol Que no quiero recordar Tu figura, su voz Cada noche, que pasó Como ayer, como hoy ¡Que vuelva su esclavitud! ¡Ah! ¡Que vuelva su esclavitud! Ven claridad, llega ya, trágate la oscuridad Llega ya, vuela ya, que el soñar me va a matar Basta ya de esperar, de la misma forma Si necesito tu luz, que vuelvas la esclavitud Que vuelvas la esclavitud Coloreando el cielo de azul, me siento un poco mejor Mejor Llega mi ventana de luz, se desdibuja su amor, su amor En la penumbra y en el miedo, llega a quebrarme la razón Ella solo soledad y silencio, no más regresa claridad Soy claridad, viva luz, el trabajo, la ciudad, caminar y vivir Desde entonces en donde fui Claridad, quédate esa noche sobre mi claridad Plenitud, que vive su esclavitud Ah, que vive su esclavitud Ven claridad, llega ya, no vuelvas a escapar, no te lleves al sol Que no quiero recordar su figura, su voz Cada noche que pasó, como ayer, como hoy Que vuelvas la esclavitud Que vuelvas la esclavitud Coloreando el cielo de azul, me siento un poco mejor En la penumbra y en el miedo llega a quebrarme la razón Ella es solo soledad y silencio, no más regresa caridad Te vuelvo a su escravidud, te vuelvo a su escravidud Te vuelvo a su escravidud